EL ME ENGAÑÓ, EN ESE MOMENTO YO SENTÍ QUE EL MUNDO SE ME ACABÓ. ESPOSA SEXI ENGAÑADA VENDE PERTENENCIAS DE ABRO INFIEL. ESTO ME HIZO, QUISIERA YO. SOY UN PERRO INFIEL, PERDÓNAME, ISABEL. ISABEL, PERDÓNALO, ÉL NO LO VA A HACER MÁS Y AÉL ME LO DIJO. Y LO SEGUÍ Y ENCONTRÉ ALGO QUE LA VERDAD ME QUEDÉ EN CHOCK. PORQUE NO LO HIZE, ¿QUÉ TE PASA? TUVO UN PROBLEMA. ¿CUÁL FUE TU PROBLEMA? BUENO, FUE QUE YO CAÍ PRESA HACE CINCO MESES. CRACK O QUÉ, ESTÁBAS VENDIENDO. SÍ. PERO LO QUE ME COGIERON A MÍ NO ERA MÍO. A ELLA, A ELLA ES QUE TÚ LE TIENES QUE RECLAMAR, NO A MÍ. ESO NO TIENE NADA DE VERDAD. TÚ TODO LO COMPLASTE CON MI DINERO. SOMETÍAS A MI DINERO A PASÁ. ERA UNA FRESTA. NO FRESTA, ¿QUÉ ERES TÚ? USTEDE ESTABA PRESTÁNDOLLE ATENCIÓN A ESTE CASITO, ¿VERDAD? SÍ, DOCTORA. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, ¿PÁ QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL, LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO. SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO ACASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL POLÍTICO FRANCÉS BARÓN DE MONTEQUIU DIJO, EL QUE ESTANDO ENFADADADO IMPONE UN CASTIGO, NO CORRIGE, SINO QUE SE VENGA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. VAMOS A VER CÓMO SE RELACIONA EL PRIMER CASO DE HOY CON ESTA INTERESANTE CITA. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTORA POLO, HICE RIDÍCULO. HASTA ME HUMILLÉ Y NO CONSEGUÍ NADA. YO YA CONSEGUÍ SALIR DE ÉL Y DE TODAS SUS COSAS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. DANIEL, ESTÁS DEMANDANDO A ISABEL. DIME POR QUÉ Y LO QUE PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, YO ESTOY AQUÍ Y ESTOY MUY MOLESTO. Y PRECISAMENTE VENGO A PEDIRLES LA AYUDA. CASI SIEMPRE LA GENTE CUANDO VIENEN ESTÁ MUY MOLESTO. CLARO. MUY, MUY, MUY MOLESTO. PORQUE ESTA, LA QUISÍ SER MI MUJER, ME HA HUMILLADO. ESPÉRATE. ME HA HUMILLADO Y YO POR AMOR, POR AMOR, HICE TODO LO QUE ELLA ME PIDIÓ. Y NO SE ME HACE JUSTO QUE HASTA EL CEPILLO DE DIENTES PERDÍ. ¿CÓMO QUE EL CEPILLO DE DIENTES? ESTA MUJER ME VENDIÓ TODAS MIS PERTENENCIAS. PORQUE TE LO MERECÍA, TE LO MERECÍA. TE LO MERECÍA, DOCTORA. NADA, TE CALLAS. PERMÍTEMOS, TE ARLANDO. Eres un desgraciado. OK, ESCUCHEN UN MOMENTO, POR FAVOR. VAMOS A TRATAR DE CALMARNOS UN POCO, PARA YO PODER ENTENDER QUÉ ES LO QUE HA PASADO ENTRE USTEDES Y EL PORQUÉ DE ESTA VISITA. A VER, ESTA SEÑORA ES TU ESPOSA, CORRECTO? SÍ. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO? HACE DOS AÑOS, ES MI ESPOSA. ¿HACE DOS AÑOS QUE ESTÁN CASADOS? SÍ, HACE DOS AÑOS. ¿QUÉ HAS VENIDO A PEDIR? VENGO A PEDIR, EXIGIR EL DIVORCIO Y QUE ME DE 5.000 DÓLARES, PORQUE ME VENDIÓ MIS PERTENENCIAS, TODO LO QUE TENÍA ME DEJÓ EN LA CALLE. ESTO QUE TRAIGO AQUÍ, DOCTORA, TODO ESTO ES PRESTADO. NO TRAIGO ROPA DE NADA. HASTA LO QUE TRAES PUESTO ES MÍO, HASTA LO QUE TRAES PUESTO ES MÍO, DOCTORA. ESTO ES UN MUERTO DE HAMBRE. OK, AHORA EXPLÍCAME QUÉ FUE LO QUE PASÓ. DOS AÑOS DE MATRIMONIO, SEÑORES. DOS AÑOS, DOCTORA. Y EN ESOS DOS AÑOS YO LE HE SIDO FIEL, FIEL. LE HE CUMPLIDO. ES UN HOMBRE LEAL, NOBLE. NO LE HA FALTADO NADA. HE ESTADO CON ELLA A SU LADO SIEMPRE, SIEMPRE. Y ELLA POR SUS CELOS, POR SER EGOÍSTA, POR TODO, ME HACE PROBLEMA DE TODO. UN DÍA, PORQUE LE ENSEÑÉ UNA FOTO EN EL FACEBOOK CON UNA AMIGA DE LA INFANCIA, ME HIZO UN ESCÁNDALO, ME SALÍ, ME FUI A TOMAR UNA COPA, ME ENCONTÓ UNA MUCHACHA, PLATIQUÉ CON ELLA, PUES SÍ, LAS COPAS SE ME SUBIERON Y ME BESÉ CON ELLA. ME BESÉ CON ELLA, LA PASAMOS BIEN, ME LA DEBÉ A MI CARRO Y PUES AHÍ HICIMOS DE TODO. YO NO SÉ COMO ELLA SE ENTERÓ, ME SIGUIÓ, PORQUE DE TODO ME ANDA VIGILANDO, ME REVISA EL TELÉFONO, TODO ME ANDA VIENDO. NO CREES, ES UN POCO HOMBRE. TE CALLAS, TE CALLAS, TE CALLAS, DEJAMO HABLAR. AGARRÉ YO, ESTÁ BIEN, ME ENCONTRÓ, ACEPTÉ LA SITUACIÓN, SÍ, LE PEDÍ PERDÓN, DOCTORA, LE PEDÍ PERDÓN, LE DIJE QUE NO IBA A VOLVER A HACER, NO LO IBA A VOLVER A HACER, QUE POR FUE ME DERA UNA OPORTUNIDAD Y SÍ ME LA DIÓ, PERO PÁQUÉ PARA HUMILLARME, ME PIDIÓ QUE AGARRERA YO Y ME FUERA A LA CALLE ENCUERADO CON UN CARTEL DICIÉNDOLE ESTO, MIRE, MIRE, ESTO, ESTO ME HIZO QUISIERA YO. SOY UN PERRO INFIEL, PERDÓNAME, ISABEL. Y ME HIZO QUE YO RECOJERA SIN 500 FIRMAS POR TODO MIAMI. ¿500 FIRMAS? YO PIDIENDO LAS FIRMAS POR TODO MIAMI EN CALZÓN NADA MÁS. DE VERA, NO SE BURLE, DOCTORA. NO ME ESTOY BURLANDO. NO ME ESTOY BURLANDO, PERDÓNAME. PERO ME DA RISA PENSAR LO QUE LOS SERES HUMANOS... DOCTORA. O SEA, A LO QUE SE SOMETEN POR EL DICHO AMOR. DOCTORA, LA AMABA, LA QUERÍA DEMASIADO Y LE PEDÍA UNA OPORTUNIDAD Y LA GENTE ME APOYABA. Y HASTA LE TRAEN UN VIDEO. SE LO TRAEN A LA GENTE DE PRODUCIÓN. ¿RECAUDASTE LAS 500 FIRMAS? CLARO QUE LAS RECAUDÉ. Usted DIJO YO GUARTIER POLÍTICO. 500 FIRMAS, 500 FIRMAS. OK. Y EL VIDEO SE LO TRAEN A SU GENTE DE PRODUCIÓN. OK. VAMOS A VER LAS IMÁGENES, SEÑOR DIRECTOR. PERDÓNALO, POR FAVOR. ROG, PERDÓNALO, PERDÓNALO. POR FAVOR. PERO FÍJATE QUE SON HOMBRES LOS QUE TE DABAN LA FIRMA LA MAYORÍA. TAMBIÉMUJERES TAMBIÉMUJERES. LÁBIA MUJERES TAMBIÉMUJERES TAMBIÉMUJERES. ISABEL, PERDÓNALO, ÉL NO LO VA A HACER MÁS, EL ME LO DIJO. PERDÓN, NO, ES UN BUENO, CÁNDE, CHÍ. YA VIO, DOCTORA, YO CUMPLÍ LO QUE ELLA ME PIDIÓ. OK. Y ENTONCES, ¿POR QUÉ VIENES A DIVORCIARTE? POR QUÉ? PORQUE LA MUJER ESTÁ LOCA, ESTÁ LOCA, Y A FUERZA... NO, NO ESTOY LOCA, NO ESTOY LOCA. PERMÍTEME QUE TAMBIÉN. ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? DESPUÉS QUE RECAUDASTE LAS 500... LE PEDÍ PERDÓN, LE PEDÍ TODO, AGARRÉ Y YO DIJE, NO, PUES, VOY A LA CASA, DOS DÍAS DESPUÉS, ENTRO A LA CASA, Y NO HABÍA NADA EN LA CASA, TODO ESTABA FUERA DE LA CASA, NO HABÍA NADA, DESAPARECIÓ. Y YO EMPEZÉ A HABLARLE A LA SEÑORA, Y HABLARLE, Y HABLAR, Y NO ME CONTESTABA, Y NO ME CONTESTABA, Y NO ME CONTESTABA, HASTA QUE DE REPENTE ME HABLÓ UNA AMIGA DE ELLA Y ME DIJO, OYES, YA VISTE LO QUE ESTÁ PASANDO EN LA PÁGINA DE INTERNET? LE DIGO, ¿QUÉ, QUÉ ESTÁ PASANDO? CHÉCALA, VE LO QUE ESTÁ HACIENDO ISABEL CON TUS COSAS, Y TAMBIÉN DE ESO, DE ESO, DOCTORA, LE TRAIGO PRUEBAS IGUAL, SE LOS TRAJE A SU GENTE PRODUCCIÓN. OK, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO, Y A LA VUELTA VEMOS ESA EVIDENCIA, NO SE VAYAN, REGRESAMOS ENSEGUIDA. OK, LE FUE INFIEL UNA VEZ, ¿QUÉN NO TIENE UN DESLIZ? DIGO, SOMOS HUMANOS, ¿NO? LO QUERÍA MOLER A PALOS ESTE DESGRACIADO. PORQUE NO LO HICISTE, PORQUE NO LO HICISTE, PORQUE NO LO HICISTE, DESGRACIADO. CASO CERRADO.